Bienvenidos a una edición más de Flight Simulator 2020, ahora estaremos viendo cómo encender otra aeronave que es otra Texton Aviation, que es un Beechcraft King Air 350i, esta es una aeronave que puede ser bien intimidante por el panel de control dado que se mira así, se mira que hay bastantes cosas que se pueden utilizar y es cierto, pero para encenderla no es muy complicado porque hasta aquí arriba tenemos más perillas y switches que podríamos utilizar, lo primero como siempre nos aseguramos que el freno de mano esté puesto, esto tiene dos partes por decirlo aquí tiene como un tope donde no te tiene, para después ponerlo al 100% que estos son los reguladores de las RPM del motor, nos aseguramos que la mezcla esté pobre, ambas y ahora encendemos la batería que está de este lado acá y con este Garmin tenemos voz de hombre, también este Garmin es táctil así que tengan cuidado cuando toquen algo, como por ejemplo por alguna extraña razón lo reconoció el juego que toqué algo por acá y me cambió la pantalla del Garmin, podríamos verificar de que los medidores de combustible funcionen, aunque no es tan necesario, pero en la vida real sí, solo que no es necesario tanto en el juego para que funcione, ahora encendemos las luces, siempre para avisar al personal que vamos a encender el motor empezamos con el motor, empezamos con el motor izquierdo, encendemos el generador y lo arrancamos, cuando encienda que es que se va a empezar a mover ok, nos venimos acá al Garmin, cuando el N1 pase el 12 le vamos a regular la mezcla de combustible y la vamos a hacer rica eso se hace más despacio pero para efectos que no necesitemos mucho tiempo acá lo hacemos así de rápido, ahora cuando pase del 50 vamos a apagar el arranque ok, lo apagamos porque ese motor ya está encendido, solo esperamos a que se estabilice la presión de aceite ya estabilizó solo esperamos que estabilice el ITT ok, perfecto, ahora repetimos lo mismo para el otro motor, el generador, lo arrancamos esperamos a que se mueva ok, perfecto nos vamos al Garmin nuevamente esperamos a que llegue el 12 enriquecemos la mezcla y de ahí solo esperamos a que llegue al 50 para apagarlo bueno, no, en realidad no apagamos el motor sino que apagamos el arranque por decirlo así, compararlo con un vehículo fuese apagar el motor de arranque y de ahí solo esperamos que estabilice, mientras eso estabiliza vamos a encender los sistemas de aviación que sería el Garmin de en medio, como les mencionaba este Garmin es táctil este si se puede tocar acá y se puede mover ahora para quitar estos dos warnings, uno es del freno de mano, que ese no se puede quitar y el otro está acá, que es el de la calefacción de los pilotos son estas dos y ahora ya solo nos quedó el del freno de mano y bueno, ahorita ya pudiésemos despegar la aeronave sin ningún problema y siempre vamos a estar viendo la vista nocturna para que vean dónde se encienden las luces de este avión y para que vean qué tan oscuro es bueno, nuevamente aquí estamos de noche en la aeronave una de las primeras cosas que me gusta hacer antes que todo es venir y encender la luz del panel que sería esta de acá es la segunda perilla les pongo al máximo de ahí quitamos el volante y buscamos la batería acá debería ser esta ok perfecto, ya podemos ver nuevamente ahora que ya vemos vamos a poner esta también que sería la última esta es para tener mejor visibilidad de estas palancas porque la segunda es del piloto y la cuarta es del copiloto si se fijan esta es esta y esta sería esta ahora cierto detalle con esta aeronave esto tiene como dos niveles cero y menos 15 lo podemos encender en cero pero no en menos 15 si lo tratamos de encender en menos 15 nos va a dar un error de presión de combustible y no va a encender la aeronave entonces podríamos encender los dos generadores y podríamos encender los dos motores como esto ya tenemos la mezcla rica no debería de haber ningún problema eso sí de que cuando ya el ITT esté a nivel o que esto ya haya el N1 ya haya pasado el 50% que ya se puede apagar que es ahorita o ahorita ya podemos apagar los dos motores de arranque y la aeronave ya no tendría que darnos ningún problema nuevamente nos queda ese error de calefacción del piloto que está y ya quitamos todos los errores y ya podríamos despegar bueno amigos así es como se enciende una Beechcraft King Air 350i como siempre un gusto que estén con nosotros no se olviden de darle like a los videos y suscribirse al canal y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima